Bienvenidas a todas y todos los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes y los medios de comunicación que nos siguen. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, sean todos bienvenidos. A continuación le solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia. ¿Lista de asistencia? Sí, como le interesa, Regidor, Presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor Alejandro Guendoros Tornández. Las representaciones se integran en un minuto. Gracias. Regidor Manuel Lájera Martínez. Presente. Regidor José Amado Bolígues Garza. Presente. Le informo, Presidente, que se encuentran la mayoría de los integrantes de la comisión. Buenas tardes. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la comisión, por tanto, se declara quorum legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Ah, te las mando en la mañana. Punto número uno, lista de asistencia. Dale. Dos, declaración de quorum legal. Tres, lectura del orden del día. Cuatro, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la tercera sesión ordinaria de la comisión edilicia de seguridad y prevención ciudadana. Celebrada el once de febrero del dos mil veintidós. Cinco, lectura de la correspondencia. Seis, asuntos varios. Séptimo, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Séptimo, clausura de la misma. Sí, para dar cuenta de la presencia del regidor. Oh, bienvenido, gracias. Si están por la afirmativa, sírvanse levantando su mano, por favor. De acuerdo. Informo del regidor que es aprobado por la minera de los presentes. Continúa con el orden del día, secretario, por favor. Sí, como lo indica el regidor presidente, agotado de punta anterior, pasamos al punto número cuatro del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la quinta reunión ordinaria de la comisión edilicia de seguridad y prevención ciudadana. Celebrada el once de febrero del año 2016. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue llegado con anticipación. vía electrónica, por lo que, para darle formalidad y si no hay ninguna observación o inconveniente, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse, levanten todos su mano, por favor. Informo del regidor que es aprobado por la minera de los presentes. Continúa con el orden del día, secretario, por favor. Sí, como lo indica el regidor presidente, me voy a permitir leer la correspondencia que nos ha llegado a esta comisión de seguridad y prevención ciudadana. 5.500 para ti. Para ti. Es de Secretaría General el oficio 124 de jornal 2022. Don Dala Jalisco, 14 de febrero de 2022, va dirigido al regidor José Amado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, a la regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. Y si sirve este medio para saludarles, a la vez les informo que en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año en curso, bajo acuerdo 120, se aprobó turnar a estas comisiones, revisar que las áreas comunes y espacios públicos de la corona infonavit, la soledad, se encuentren libres de cualquier invasión y en caso de estar ocupadas de manera irregular, se proceda a desalojar las mismas, obligando a los invasores a que restaren cualquier daño causado derivado de la invasión y se respete el derecho público a todos a usar esos espacios. Lo anterior para su estudio, análisis y determinación correspondiente. Firma la maestra Celia Isabel Ganda Ruiz de León, secretaria general, con copia para el presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, la regidora Laura Liliana Olea Frías, el regidor Alejandro Gonresto Hernández, el regidor Manuel Nájera Martínez, el regidor Francisco Javier Reyes Ruiz, la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez y la regidora Ana Priscila González García. También se recibió otro oficio de la misma Secretaría General el 157 de 2022, de fecha marzo 3 de 2022, dirigido al regidor José Amado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión Eriza de Seguridad y Prevención Ciudadana. Sirva este medio para saludarle y a la vez le informo que en sesión ordenada de ayuntamiento de fecha 24 de febrero del año en curso bajo acuerdo 138, se aprobó a turnar a esta comisión la propuesta para generar la comisión interinstitucional para la política encaminada a la creación del gabinete municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia del ayuntamiento constitucional de Tonalá. Lo anterior para su estudio de análisis y determinación correspondiente firma la maestra Celia Isabel Gáuna Ruiz de León, secretaria general, con copia al presidente municipal, con copia a la regidora Laura Liliana Ollé Frías, con copia al regidor Alejandro Guadalupe Hernández y con copia al regidor Manuel Nájara Martínez. Si gusta, ahorita es en referente, ahorita hacemos información de lo que, de estos asuntos regidores, cuánto es la correspondencia. En cuanto al acuerdo 138, que es la propuesta de generar la comisión interinstitucional para la política encaminada a la creación del gabinete municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia del ayuntamiento, les comento que este ya quedó constituido. El de la voz quedó como representante de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Por lo tanto, ese ya quedó constituido. En cuanto a la elaboración del reglamento, ya se tiene una propuesta misma que está en revisión con la dirección de prevención social de este ayuntamiento dependiente de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Una vez que ya esté, se les hará llegar para que ustedes también tengan sus observaciones y propuestas a realizar acerca del dictamen. Respecto al acuerdo número 120, que comentaba también de la Jefatura de Patrimonio en el que nos mandó, le enviamos un oficio a la Jefatura de Patrimonio la cual nos contesta que únicamente está invadido un predio. Por lo tanto, yo creo que sería pertinente decirle al regidor que presentó la propuesta si nos manda exactamente la ubicación del predio que él manifiesta o los predios que él manifiesta que están invadidos para poder hacer esa visita, ya que únicamente encontramos un solo predio invadido. Por si tienen alguna opinión al respecto o alguna sugerencia. Continúe con... Para comentarles, la propuesta del reglamento la tiene el director de prevención social de seguridad lo está revisando. Una vez que ya esté revisado debidamente el predio se lo va a remitir a ustedes para que ya le hagan una segunda revisión y si hay alguna observación pues ya lo sometemos para hacer el dictamen. Lo realizamos. En cuanto al segundo... El segundo asunto que se nos pugnó se le envió a un oficio precisamente de patrimonio y en el cual nos contestó que únicamente estaba invadido el predio número 262. Aquí tenemos la relación de todos los predios que están en... de predios patrimoniales que están en el racionamiento de los... de ahí de... de este... ¿Cómo se llama? Colonia Linfonavir. Entonces, el otro asunto es que hay cajones, áreas comunes como cajones de estacionamiento áreas comunes de los... de los condóminos que la gente construyó locales comerciales indebidamente. Es a lo que se está refiriendo para dictamen. Como dice el regidor pues no tenemos exactamente qué áreas son dónde están ubicadas. Se le va a solicitar al regidor Osvaldo Bañales que fue el que presentó la iniciativa para que nos haga llegar esa información ir a revisar, confirmar para que se le determine a inspección y reglamento llegue y clausure si no tienen licencias de giro o si no tienen... si están de forma regular proceder. Ese es el sentido de que va para una vez que tengamos ya vista la información. Es cuanto, regidor, con la información que iba a ampliar. Muchas gracias. El punto 7 continúe con el orden del día secretario, por favor. Sí, como diente, pasamos al punto número 6 del orden del día que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto vario a tratar? Compañeras, compañeros, ¿todo bien? Todo bien. Continúe secretario con el orden del día, por favor. Compañeras, compañeros, con el orden del día que es la próxima reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Muy bien. siendo no 12.54 12.54 de hoy, 23 de marzo se da por clausurada la reunión ordinaria quedando bien. No. Citando para el día 7 de abril a la 1 de la tarde la próxima sesión. Ya está apartada la sala porque como mucha gente va a salir de vacaciones nos anticipamos a hacer la reserva para que después del día 10 todo el mundo se vaya a gusto sin ningún problema y a ver si nos invitan ahora sí. Gracias. Queda clausturado y la cita es para el día 7 de abril a la 1 de la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.